Del Fénix y de cómo se viene a quemar encima del altar del templo. La ciudad de Edipo está en Egipto, que quiere decir ciudad del sol. En esta ciudad está un templo el cual es casi semejante al de Jerusalén, mas no es tan rico ni tan hermoso. Y los capellanes de este templo tienen la data por escrito que ha de venir allí una ave que se llama Fénix y no hay más de una en el mundo, la cual se viene a quemar sobre el altar de aquel templo a cabo de 500 años. Y cuando viene este tiempo los capellanes de aquel tiempo aparejan y ponen sobre el altar espinas y piedra azufre y otras cosas que ligeramente se enciendan. Y así viene aquella ave y sacude tan reciamente las alas que se enciende la leña y se quema allí, y de aquella ceniza nace un gusano, el cual el segundo día se torna ave perfecta y el tercero día vuela. Lo cual, por cierto, es un gran milagro de Dios. Y esta ave podemos comparar a nuestro Señor porque no hay sino un solo Dios. Y así como nuestro Señor resucitó al tercero día, así esta ave al tercero día, después que de sí misma ha hecho sacrificio, resucita y se torna en su perfección como era primero. Esta ave han visto muchas veces en aquella tierra, la cual es un poco mayor que un águila y tiene una cresta en la cabeza que es mayor que la de un pavón, y el cuello tiene muy reluciente y amarillo, y la esquina tiene verde y las alas de púrpura y la cola amarilla y bermeja. De los árboles que llevan fruto en el año siete veces, y de las manzanas largas, y del balsamo, y de otras cosas. En Egipto hay árboles que llevan siete veces fruto en el año. Y hallanse por la tierra de hermosas esmeraldas y muchas, y por eso hacen de ellas gran barato. Ítem, cuando llueve un vez en el año, viene toda la gente de la tierra al Cairo y muchos días llevan allá hombres y mujeres a vender, los cuales son de otra ley, así como nosotros traemos las bestias al mercado por estas partes. También hay en la ciudad una casa común la cual está llena de hornillos a donde llevan las mujeres de las villas sus huevos, así de gallinas como de ánsares y ánades para meter en aquellos hornillos, y cubren los huevos con el estiércol de caballos, y a cada siete días con sola aquella calor son salidos los pollos, y tornan las mujeres y cobran sus pollos pequeños y críanlos. Así toda la tierra está llena, y esto se hace en el invierno. Asimismo, se hallan por toda la tierra toda la tierra manzanas que llevan a vender en su tiempo, a las cuales ellos llaman manzanas del paraíso y son dulces y de maravilloso olor. Y si las abrís en muchas partes en cada una hallaréis la figura de nuestro Señor Jesucristo, y dentro de ocho días son podridas, y por esto no se pueden traer a esta tierra y cada manzano tiene más de cien manzanas y tiene más de cuatro pies en largo y en ancho un pie y medio. Y asimismo hallan en aquella tierra las manzanas de Adán que tienen un hueso a un costado. Y también árboles que no tienen hojas en las ramas donde llevan el fruto porque hacen los higos en el tronco del árbol y llaman los higos del faraón. Ítem, al costado de la ciudad del Cairo está el campo donde se coge el bálsamo. Y debéis de saber que el bálsamo se coge en unos pequeños árboles que no son mayores que hasta la cintura de un hombre y son así plantados como una viña. El campo no está cerrado de manera que no pueda entrar cualquier hombre, mas en el tiempo que se coge el bálsamo ellos ponen tales guardas que no puede ninguno entrar, y el bálsamo no hace fruto en otro lugar sino allí, y cuando lo llevan a plantar a otra parte, bien crece más no da fruto. Y cuando quieren cortar ramas o plantas para plantarlas conviene que las corten con una piedra tajante o con algún hueso que corte bien, porque si son cortadas con hierro pierden la virtud y su natura. Los moros llaman a esta viña etuoblays, y al fruto llaman concubes, y al licor que gotea de las ramas pusbande. Y hacen todos los días labrar a los cristianos este bálsamo, porque en otra manera no fructificaría, lo cual dicen los mismos moros que lo han probado y experimentado. Dicen también que el bálsamo crece en otra parte de la India Mayor y en el desierto donde al rey Alejandro hablaron el árbol del sol y de la luna, mas por cierto yo no los he visto porque no soy estado tan adelante por los peligrosos pasos que hay de pasar. Y sabed que debe hombre guardarse de comprar bálsamo si no lo conoce bien y no sabe su experiencia porque podría ser bien engañado, que muchos hay que venden la trementina por bálsamo mezclándola con un poco de bálsamo por darle de olor, y algunos hay que hacen gerber las ramas del bálsamo en aceite y venden aquello por bálsamo. Otros hay que hacen fundir clavos de virofres, picanardi y otras especias odoríferas y el licor que de estas sale llamanle bálsamo. Y así de esta manera son engañados muchos nobles y grandes señores y otras gentes que piensan tener el bálsamo y no lo tienen porque los moros lo falsifican por engañar a los cristianos, y asimismo los boticarios lo falsifican hartas veces como yo lo he visto y después lo envían por diversas partes. Mas yo os avisaré como lo podéis conocer y probar de manera que no seáis engañados. Habéis de saber que el natural bálsamo debe ser claro y muy odorífero, y si es espeso y colorado o escuro, es falsificado. Asimismo, si os ponéis un poco de bálsamo en la palma y lo ponéis un poco cara el sol, no podréis sufrir el grandísimo calor que sentiréis en la mano, y si esto hace, es fino el bálsamo. Ítem, poned una gota de bálsamo en la punta de un cuchillo y tocad con él las brasas, y si quema, es bueno. Ítem, tomad un gota del bálsamo y metedla en un vaso de plata o en un bacín de leche y revolvedla fuertemente, y si pareciere que se torna como leche de cabras, es buen bálsamo. Ítem, meted una gota de bálsamo en agua clara y revolvedla fuertemente, y si el agua no se turbia, aquel bálsamo es verdadero, y si el bálsamo no es fino o es falsificado, el agua se torna turbia. Ítem, si el bálsamo es verdadero y lo metéis en un bacín de agua, luego se irá abajo como si fuese azogue porque el bálsamo verdadero es más pesado tres veces que no el falsificado. De los graneros que hizo José en Egipto. Pues ya os he dicho del bálsamo, quiero os decir de otra cosa que está en otra Babilonia allende del río Nilo, delante del desierto. Entre África y Egipto están los graneros y que hizo José, a donde metió el trigo para el tiempo de la esterilidad, los cuales son de piedra y muy bien labrados. Son grandes y altos, hechos a maravilla. También hay algunos pequeños. Cada granero tiene su puerta un poco más alto de la tierra. Aquella tierra es destruida después que fueron hechos los graneros. Dentro de ellos hay infinitas sierpes y culebras, y encima de ellos fueron hechas por el faraón muchas sepulturas de diversas escrituras. Y dicen algunos que estos graneros son sepulturas de grandes señores de los tiempos pasados, mas esto no es verdad, porque una común fama hay por la tierra que son estos los graneros que hizo José, y lo dicen las crónicas de Egipto. De los caminos y puertos de mar, y de las serpientes que prueban si los niños son legítimos o no. Ahora tornaré a lo que primero comencé porque procedamos más largamente, y mostraré los otros caminos que son para Babilonia, a donde está el sultán, que es en la entrada de Egipto. Porque muchas gentes van por ahí y desde allí al monte Sinaí tornan para Jerusalén, donde es el más digno Romeach, porque ninguna romería se puede igualar con aquella. Pero por cumplirla más seguramente va ese hombre primero a lo más apartado y después torna para acá. Pues quien quiere ir para Babilonia tiene otro camino más corto para ir de aquellas partidas en las dichas romerías, primeramente van a Francia por Borgoña y Lombardía, no cumple nombrar las ciudades que hay en este camino porque son conocidas por muchas naciones, y hay muchos puertos donde hombre puede entrar en la mar, así como son Génova y Venecia. Y pasan por la mar de Atutilem, que es llamado el Golfo de Venecia, el cual es de la parte de Italia y de Grecia, de la una parte y de otra de la costa. Y otros hay que entran en Nápoles y otros en Flandes en la mar y otros en muchos puertos. Y pasan por Rusia, Campania, Calabria y Puya y por las islas de Italia, y por Cerdeña y Sicilia, la cual es muy gran isla, y buena. En esta isla hay un huerto en que hay muchos y diversos frutos. Aqueste es un huerto verde y florido todos los tiempos, así en invierno como en verano. Esta isla tiene en derredor 140 leguas. Entre Italia y Sicilia hay un chico puerto de mar que se llama la Mar de Mesina. En aquella isla la mar baja y sube como la Mar de Lombardía. En esta Sicilia hay una manera de serpientes o culebras con las cuales se prueban los niños si son legítimos o bastardos, porque si son legítimos no pueden sufrir el aliento del niño, y si son bastardos las culebras los muerden, y de esta manera prueban muchos sus hijos. De muchas cuevas ardientes y de muchos caminos y puentes hasta Alejandría y de los peligros que hay en el camino del Monte Sinai. Y aún en esta isla está la montaña de Etna que continuamente se quema y arde, la cual es llamada Moniibel y también es cerca de Vulcan, el cual continuamente se quema. Y allí hay una gran caverna quemante que echa diversas llamas y colores, y por el mudamiento de aquellas flamas conocen los de aquella tierra cuando será tiempo caro o barato, o frío o caliente, húmedo o seco, y en todas las maneras cuando el tiempo se muda. Y de Italia hasta Vulcan es el camino del infierno y quien va desde allí a Pisa, pasa por las islas de Cofro, las cuales eran de Vinobedes y ahora son de Venecianos. Y después, arriba hombre a Grecia, a Puerto de la Rica de Mirocio, al puerto de Babilonia, o en la ciudad de Dures o en otras partes de aquella costa. Y desde allí se va para Constantinopla y después por agua hasta Rodas y a la isla de Cerro ni a la de Chipre, y hasta Constantinopla hay mil y ochocientas leguas lombardas, y después, de Constantinopla a Rodas hay cerca de ciento y setenta legua, y después, de Chipre se va hombre para Jerusalén a mano siniestra por mar hasta Egipto, donde aportan en la ciudad de Damiata, que solía ser muy fuerte, y aquesta es la entrada de Egipto, y desde allí se va a Alejandría, que es costa en la ribera de la mar. En aquesta ciudad fue degollada Santa Catalina y allí fue martirizado San Marcos Evangelista y allí fue enterrado, mas el emperador hizo llevar el cuerpo a Venecia. En Alejandría hay una hermosa iglesia de San Marcos, mas los moros la han hecho mezquita. Y es toda blanca porque así son todas las otras, porque los moros la han toda emblanquecido por cegar las imágenes que allí estaban a la costumbre de los cristianos. Aquella ciudad de Alejandría tiene bien cerca de dos leguas en largo, mas no contiene poco más de un tercio de legua en ancho, y es muy bella ciudad y allí entra el río de Nilo en la mar, como Suso fue dicho. En esta ribera de este río de Nilo se hallan muchas piedras preciosas y mucha manera de aloe, que es árbol que viene de paraíso terrenal, el cual es muy bueno para muchas medicinas, porque os digo que es bien caro. Y de Alejandría se va hombre para Babilonia y al monte Sinaí, donde Santa Catalina yace, y conviene ir por los desiertos de Arabia, por donde Moisés llevó el pueblo de Israel, y pasa la fuente que Moisés hizo por su mano en aquellos desiertos, cuando el pueblo murmuraba porque no hallaba que beber. Y después pasa por la fuente de Marach, el agua de la cual era primero amarga, mas los hijos de Israel, metiendo en aquella un madero, fue tornada dulce y buena para beber. Y así va hombre por el desierto hasta Adabal elín, donde hay una fuente en la cual hay doce fuentes y setenta y dos árboles de dátiles, los cuales halló Moisés con los hijos de Israel. Y de este valle hasta el monte Sinaí no hay sino una jornada.